La historia del joven celoso. Había una vez un joven que estaba muy celoso de una muchacha bastante voluble. Un día le dijo, tus ojos miran a todo el mundo. Entonces le arrancó los ojos. Después le dijo, con tus manos puedes hacer gestos de invitación. Y le cortó las manos. Todavía puede hablar con otros, pensó. Y le estirpó la lengua. Luego, para impedirle sonreír a los eventuales admiradores, le arrancó todos los dientes. Por último, le cortó las piernas. De este modo, se dijo, estaré más tranquilo. Solamente entonces pudo dejar sin vigilancia a la joven muchacha que amaba. Ella es fea, pensaba, pero al menos era mía hasta la muerte. Un día, al regresar a la casa, no encontró a la muchacha. La misma había desaparecido, raptada por un exhibidor de fenómenos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!